... ...es una lengua de lava cayendo con fuerza por un acantilado... ...sobre la playa de los Guirres en Tazacorte, en La Palma... ...una caída que ha provocado una densa nube... ...ha ocurrido esta mañana a un lado de la Fajana... ...que creó la colada principal del volcán... ...los científicos están ahora mismo reconociendo esta zona... ...que podemos ver ahora mismo en directo gracias al dron... ...que sobrevuela cada día la isla... ...vemos como esa colada ha ido cayendo poco a poco... ...a esa playa de los Guirres... ...y como está levantando esa nube de humo y de ceniza... ...justo en esa zona junto a la Fajana... ...que creó la colada principal del volcán... ...en esa playa de los Guirres en Tazacorte. Llevamos más de siete semanas contándoselo... ...y siete semanas después... ...la imagen del volcán en erupción de La Palma... ...sigue sorprendiéndonos, sigue sacudiéndonos... ...es la imagen en directo del cono de ese volcán... ...y esa enorme columna de humo, de gases de ceniza... ...que sigue expulsando... ...siete semanas contándoles... ...esa lava, los gases, los piroclastos... ...el volcán de La Palma está generando muchísima destrucción... ...pero lo cierto es que en mitad de todo este desastre... ...del interior de la Tierra... ...ha salido también un cristal semiprecioso... ...el olivino. Unos reflejos verdes asoman entre la lava del volcán de Cumbrevieja... ...es cristal de olivino... ...un mineral considerado piedra semipreciosa... ...es habitual encontrarlo en Canarias por su origen volcánico. El que aparezcan olivinos supone que la profundidad mayor de 30 kilómetros... ...de manto y que las temperaturas son... ...correspondiente a la temperatura de cristalización mayor de 1500 grados. La olivina debe su color al hierro y al magnesio... ...se usa en joyería en establecimientos como este en Santa Cruz de La Palma... ...están acostumbrados a que los clientes vengan buscando diseños... ...con esta piedra para llevarse un recuerdo. Hola. ¿Tenéis cositas como olivino? Sí, sí, tenemos algunas cosas, sí. Viene bastante gente preguntando... ...y es bastante común desde hace muchos años... ...que los establecimientos de joyería ofrezcan olivinas. No vamos a encontrar gemas calidad para ser talladas... ...y vendidas en establecimientos de joyería. No deja de ser un mineral decorativo... ...pero no un mineral que tenga un cierto valor... ...para una explotación comercial. Estas gemas son importadas normalmente de Brasil, Estados Unidos o Afganistán. El precio de las joyas depende de la calidad de la piedra... ...en esta joyería las hay desde 20 euros hasta casi los mil... ...como este anillo montado en oro y talla fantasía. Collares, pulseras, pendientes... ...son un atractivo para los turistas... ...y haciendo honor a su color... ...una esperanza para el comercio palmiro. Los casos de coronavirus vuelven a repuntar en nuestro país. La incidencia acumulada está ya en los 58 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos empeoran, pero lo cierto es que no lo están haciendo igual en todos los territorios. Hay dos donde la subida preocupa especialmente porque ya superan los 100 casos. Hablamos de Navarra con una incidencia de 112 casos... ...y también el País Vasco donde la incidencia es de 105 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos en directo en Pamplona y también en San Sebastián. Empezamos allí, va, doña López, porque el gobierno vasco ha vuelto a pedir hoy prudencia ante estos datos. Sí, prudencia, responsabilidad y cumplir las normas ya de sobra conocidas... ...porque aquí en el País Vasco, lo decías, en un solo día, de ayer a hoy... ...la incidencia acumulada ha subido hasta en 9 puntos hasta alcanzar los 118 casos por cada 100.000 habitantes. Y aquí en Guipúzcoa somos la provincia que peores datos registra de todo el país. La provincia más pequeña de España alcanza hoy los 174 casos por cada 100.000 habitantes. De momento, ese considerable aumento de contagios, bueno, afortunadamente no se traduce en mayor impacto hospitalario... ...aunque sí es verdad, por ejemplo, que aumenta y de forma importante la carga de los rastradores. Así las cosas, una frase que nos ha dejado hoy la consejera de Salud. Actuar hoy para poder celebrar mañana en clara alusión a que nos cuidemos... ...para que en un futuro muy próximo podamos tener unas Navidades tranquilas y normales. Y llamamiento, una vez más, a quienes aún no se han vacunado. La vacuna, han recordado, es la mejor herramienta contra la COVID. Celebrar, poder compartir con nuestros amigos, con nuestras familias. Pero si queremos hacerlo, tenemos que revertir esta situación, esta tendencia al alza... ...en la que seguimos estando en Euskadi, lamentablemente, en estos momentos. En Navarra, 112 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días doblan la media nacional. Con esta ya encadenamos aquí cuatro semanas consecutivas de aumento de nuevos casos. Y con estos datos, las autoridades sanitarias insisten en mantener las medidas preventivas. La situación en los hospitales, en todo caso, es de normalidad. 28 personas ingresadas, seis de ellas en la UCI. No es una situación de alarma, nos dicen. Pero sí es momento de tomar responsabilidades antes de que el incremento de casos pueda dispararse. Muertos están empeorando en toda Europa. En Alemania, hoy han llegado al nivel más alto de contagios desde el inicio de la pandemia. También suben los casos en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron podría esta noche anunciar nuevas medidas. Y en Inglaterra, el gobierno acaba de anunciar que la vacuna va a ser obligatoria para todo el personal sanitario. Aún queda por vacunar algo así como el 10% del personal sanitario aquí en Inglaterra. Esto es entre 80.000 y 100.000 personas que deberán haber recibido la pauta completa como muy tarde para el próximo mes de abril. El objetivo, proteger a los pacientes que deban ser hospitalizados. Hoy, precisamente, el Daily Telegraph publicaba que más de 11.600 personas ingresadas por otras dolencias se contagiaron de COVID en el hospital y murieron. Esto es más o menos un 7% del total de fallecidos en el Reino Unido. Mientras, Boris Johnson animaba a que los mayores se pongan la tercera dosis paseándose sin mascarilla por un hospital. Aunque alguien debió de advertirle y acabó poniéndosela. En Francia, con el 75% de la población vacunada, preocupan también las cifras que ha dejado la COVID en las últimas 24 horas. Más de 156 hospitalizaciones y 55 nuevas muertes. El estado de emergencia se ha extendido hasta el verano que viene, cuando iba a acabar ya el próximo lunes. Y se espera que el presidente de la República, Emmanuel Macron, hable esta noche sobre la tercera dosis de la vacuna, que podría ser obligatoria, y del pase sanitario, el código QR, necesario para entrar en casi todos los sitios públicos y que solo se obtiene con la pauta completa. La duda que ha surgido aquí es si lo actualizarán y para ello será indispensable ponerse la tercera dosis. Los doce detenidos se enfrentan a una acusación grave, inédita en nuestro país y por la que podrían ser condenados a hasta 12 años de prisión. Un delito de sedición establecido específicamente en la Ley Penal de Navegación Aérea de 1964. Porque han actuado en conjunto, generando un tumulto e impidiendo la realización de las funciones al comandante de la aeronave, y además con la intención concreta de interrumpir la navegación. Solo en otra ocasión, en la huelga de controladores aéreos de 2010, la Fiscalía pidió cinco años de prisión para los implicados por este delito, pero finalmente se zanjó para la mayoría con una multa. En este caso sí podrían llegar a ser juzgados por sedición, además de por las otras acusaciones a las que se enfrentan, desórdenes públicos y en el caso de la persona que presuntamente fingió estar enferma para que aterrizase el avión, de favorecimiento de la inmigración irregular. Es cierto que si lo comparamos con otras entradas ilegales, por ejemplo las que se realizan por vía marítima, puede parecernos un poco desproporcionado, ya que en muchas ocasiones este tipo de actos solamente dan lugar a consecuencias administrativas. Es decir, la expulsión del país. De momento los detenidos permanecen en prisión preventiva. Y un millar de migrantes esperan en este punto de la frontera polaca, en el lado bielorruso, el momento de pasar a la Unión Europea. Polonia ha multiplicado sus efectivos en esa zona y está haciendo controles de carretera a las 24 horas. Según las autoridades de ese país puede haber hasta 12.000 personas en Bielorrusia esperando la oportunidad para entrar en la Unión Europea. Polonia ya advierte de que la presión migratoria en esa frontera puede desencadenar incidentes violentos. El despliegue militar es considerable para contener cualquier intento de entrar en territorio polaco. Nos vamos en directo hasta Bruselas. Marta Carazó, la Comisión también ha tomado las primeras medidas para atajar esta crisis. Sí, han sido en realidad los 27 países los que han decidido suspender un acuerdo que existía con el que favorecían los visados a los funcionarios del régimen de Alexander Lukashenko. Es la primera respuesta a la petición de Ursula von der Leyen de anoche de ampliar las sanciones que ya existen contra Bielorrusia. Y podría no ser la última porque se están estudiando otras medidas que irían dirigidas a las compañías aéreas de terceros países que están favoreciendo el traslado de inmigrantes y colaborando, dicen aquí en Bruselas, con esta instrumentalización de inmigrantes con fines políticos. Le exigen a Lukashenko que cese esta presión en la frontera y mandan a la zona al vicepresidente Margaritis Esquinas. Va a ir a los países de origen y de tránsito para tratar de evitar que sigan saliendo inmigrantes engañados. Mientras aquí la comisión asegura que tienen toda la ayuda civil y humanitaria lista por si Polonia la necesita. Helicópteros y drones vigilan a las 4.000 personas que esperan en diferentes puntos de la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Entre ellos también hay niños que soportan temperaturas bajo cero sin lugar donde cobijarse. Los megáfonos de la policía polaca advierten de que cruzar la frontera es ilegal. Disuaden a quienes lo intentan con gases lacrimógenos. La tensión entre ambos países crece y Varsovia teme una escalada militar. El régimen de Lukashenko utiliza a los civiles como arma, ha dicho el primer ministro polaco durante una visita a las tropas que ha movilizado para controlar la situación. Acusa a Bielorrusia de animar a los migrantes a que crucen ilegalmente para presionar contra las sanciones de la Unión Europea al régimen autoritario de Lukashenko. Medidas impuestas por la represión contra la oposición democrática. Nadie. Ningún gobierno debería manipular los anhelos de la gente que está en una situación difícil ni animarlos a ir a otros países solo para conseguir ventajas políticas, ha dicho Filippo Grandi, el alto comisionado de la ONU, para los refugiados que ha pedido a todos los países involucrados que permitan la llegada de ayuda humanitaria. El presidente del Parlamento Europeo ha solicitado ayuda a Frontex, la agencia de control de fronteras para gestionar la crisis. Estados Unidos ha condenado la política de Bielorrusia, mientras que Moscú apoya a Lukashenko, su tradicional aliado.